hola la idea de este vídeo es demostrarles el uso de el software zoom que vamos a estar utilizando para nuestras clases ahora que retomemos los cursos lo primero que vamos a hacer es entrar a internet directamente voy a abrir una nueva página para entrar de cero entonces tecleamos la dirección https dos puntos diagonal diagonal zoom punto us diagonal y entramos tenemos está esta página de entrada y vamos a seleccionar la opción de entrar a una reunión cuando tenemos el ID es tan sencillo como teclearlo aquí recordando que cada profesor pues les va a dar un ID diferente para que puedan entrar a su sesión vamos a entrar a una sesión que yo ya tengo previamente iniciada me pide que ponga mi nombre va a ser muy importante para agilizar la comunicación que coloquemos nuestro nombre nos reunimos iniciamos la reunión aquí me pregunta este si quiero reunirme con le digo que sí y ahí ya estamos en la reunión directa directa médica es importante cerrar nuestro micrófono de esta forma nos va a permitir el interactuar con el profesor y con los demás compañeros de una manera más correcta porque no se va a estar viciando el sonido entonces otras cosas que me gustaría mostrarles es bueno esta es la forma en la que nosotros estamos viendo la presentación por parte del profesor el profesor puede avanzar su presentación verdad o retrasarla el estar interactuando con nosotros nosotros del otro lado es importante entender primero esto que les comenté me estoy viendo al lado porque estoy dando de frente a la computadora con la que estoy grabando esto mismo este es importante iniciar el vídeo cuando se nos solicite ahorita yo no puedo iniciar el vídeo porque la cámara está siendo utilizada para grabar este este mismo este mismo vídeo pero si es por ejemplo importante aquí en participantes cuando queramos avisarle al profesor que queremos hablar o queremos participar utilizar esta opción de raise hand también están las otras opciones de yes no dependiendo de la interacción que estemos teniendo y evidentemente siempre será prudente cuando se nos solicite abrir nuestro micrófono que ahorita está cerrado de acuerdo pues bien esto es lo que les quería yo mostrar llega un momento donde el profesor termina la sesión y así es como se vería propiamente nos termina la sesión simplemente le damos nosotros ok y continuamos con nuestro trabajo y eso sería todo propiamente por este vídeo muchas gracias y nos vemos pronto a través de este salón virtual hasta luego vamos a ver